Ella quiere que la traten bien, que le lleven flores, la bañe de amor y a mi manera la enchule, así la enamore. Y aunque yo no la trato bien, no le doy atenciones ni le hablo de amores como quiera, la enchule, así la enamore. Una quiere que la traten como es, que la soben, que la besen, así yo la enchule. Otra que le abren sucio y que le den, que la lleven pa'l motel, así yo la enchule. Tú te las llevas a bailar, yo las pongo a fumar, tú las llevas a comer, yo las invito a un motel, yo no las busco ni las atiendo. Y como quiera si se enchulan no entiendo, pero quien la entiende, me dice Luigi prende, le he dicho que esto es sexo, no me lo comprende. Dice que yo soy el único que la entiende, cuando está conmigo cosas nuevas aprende. La llamo pocas veces en semanas, y cuando me llaman no le cojo la llamada, pero al parecer el sol enciende, la llama como que le da más ganas. Y me dice que me ama en la cama. La traten como es, que la soben, que la besen, así yo la enchule. Otra que le abren sucio y que le den, que la lleven pa'l motel, así yo la enchule. Y a mi manera yo le di lo que ella quería, sexo, vacío, mucha chulería, le amo suave y le robo un beso, después me pide que le baje el queso. Uh, you no le inyecta, se va en un viaje, nada le molesta, porque ella está chula, yo la tengo bien hookia. Dile, you know. Uh, you, you no le inyecta, se va en un viaje, nada le molesta, porque ella está chula, yo la tengo bien hookia. Oye, ella no está en busca de un tipo romántico, le gustan los hombres problemáticos. Sabe bien que cuando la llamo es para sexo, pero no le di importancia a nadie, eso, eso, así me corre y por eso. Estamos claros, solo es pa' bajar el queso, las cuentas claras conservan amistades, y nunca tocamos temas sentimentales. Vamos a lo que vinimos, terminamos y nos fuimos, pasaron dos semanas, ni hablamos ni nos vimos. Cuando otra vez con el tiempo nos vimos, ya de memoria se sabía el camino. Que la traten como es, que la soben, que la besen, así yo la chulen, eh, eh, eh. Otras que le hablen sucio y que le den, que la lleven pa'l motel, así yo la chulen, eh, 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 eh. Oye, cada cual tiene su manera de hacer las cosas, cada cual con su flow. ¿Dónde es lo que te digo, ah? El boqui sucio, bye. LuisG21plus. J-U-N-O. Tuneo. De Hitmaker. Zaja. Luigi21plus. Ey, Flow Music, ba. Del Flow is back. Montana, the fuckin' producer. Las cosas se ponen claras. Lindo, feo, como te hablan. Como queramos llegar a eso. Nos los llevamos directos pa' la cama. New Records. Lindo, feo, como te hablen. El laberinto, papi, Flow Music, donde todo el mundo tiene flow, compay. Que tú sabes que mi meta es que tus piernas abrazó, abre que vos, dale, abre, con que sendos, sendos, tajo, sendos, sendos, tajo. Por eso cuando hablo contigo siempre miro pa' abajo, tienes sendos, sendos, tajo.